Ya se cumplieron 10 meses de la guerra en Sudán entre el ejército de este país africano y las fuerzas de apoyo rápido. Se han cobrado la vida de 12.000 personas. ¿Qué pasa ahora como los conflictos bélicos, esta especie de guerra civil y paramilitar, como les decía, no cesan? Empieza a haber una catástrofe humanitaria en este país. En el país, 18 millones de personas, dos quintas partes de la población total, necesitan urgentemente asistencia alimentaria, ya que el conflicto, que ya lleva poquito más de 10 meses, y la situación humanitaria sigue deteriorándose en el país. Esto lo dijo un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Desde que estalló el conflicto armado en Sudán, 10 de los 18 estados del país han quedado atrapados en el fuego, provocando más de 12.000 muertes y más de 7,6 millones de personas desplazadas. Los combates también han provocado una grave crisis alimentaria. La producción de maíz se redujo casi una cuarta parte en comparación con el año anterior. La producción de mijo se redujo aproximadamente la mitad, mientras que los precios de los cereales básicos aumentaron un 200% solamente en 2023. Esta crisis alimentaria en Sudán empeoró a mediados de diciembre del año pasado, después de que el conflicto armado se extendiera a las principales zonas productoras de cereales en el centro y en el sur de Sudán. ¡Gracias!